Nos encontramos en el Centro Oncológico Sunchales, el centro oncológico que Atilra, que Ospil, tienen en la ciudad de Sunchales. En este centro oncológico se atienden pacientes de todo nuestro país en tratamientos radiantes contra el cáncer, con un equipo de última generación. Hoy vamos a conocer desde adentro, vamos a conocer en primera persona, vamos a conocer una historia de las tantas que se tratan aquí en este centro oncológico. Nosotros elegimos a Rodolfo Chiquito Ferronato, un san cristobalense de pura cepa, nacido y criado, un comunicador. Así es la historia, así lo conocemos. Bien, yo decía en primera persona, ¿no? Rodolfo Chiquito Ferronato, para los que te conocemos, comunicador de toda la vida, ¿no? San Cristobalense. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, buen día. Yo ando realmente bien. Bien, bueno, disfrutando de la posibilidad que me ha brindado Atilra a través de esto que es este sistema oncológico realmente revolucionario y que, bueno, los unchalenses tendrían que hacerlo saber a todo el país y países vecinos que lo que se tiene acá en esta ciudad. Claro, para poner un poco en contexto, te estás haciendo rayos, ¿no? Me estoy haciendo rayos, sí, sí. A mí se me apareció, me di cuenta por mi trabajo en la radio que tenía problemas de... no podía completar una frase. Mirá vos. Yo tenía que ir inventando un punto en un lugar que no correspondía, una coma tampoco donde correspondía, como me hago atender con un neumonólogo en la ciudad de Santa Fe. Lo llamé y le dije, mirá, me pasa tal cosa, venite. Y a partir de ahí comenzó todo. En un proceso de dos meses, dos meses y medio, con todo lo estudio y todo, entonces me detectan un cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Bueno, la primera parte te hiciste tratar en Santa Fe, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poco cómo fue ese tratamiento que te hacen en Santa Fe. Bueno, yo, o sea, yo tengo, estoy afiliado al SAT, Sociedad Argentina de Televisión, y bueno, normalmente todas mis operaciones y todo mi tratamiento funcionan en el San Jerónimo. Claro. Viste, ya tengo la cadena de doctores, de médicos, especialistas en el San Jerónimo. Entonces, a través del San Jerónimo, que me hacen todos los estudios, me detectan esto y, bueno, a partir de ahí hablan conmigo y me dicen, mirá, tené tal cosa y qué es lo que aconsejcan. Y operar porque está encapsulado y está justo para sacarlo. Y bueno, listo, me fui, me operé, me lo sacaron. Y a partir de ahí comenzó algo que yo no lo tenía previsto. A ver. O sea, toda mi vida, mi familia, mi familia dependió siempre del corazón. Problemas coronarios, toda mi familia. Y yo también. Claro. Y vino por otro lado. Tengo dos esténes en el corazón, tengo un estén en la pierna, tengo un bypass acá. Yo caminaba más o menos unos 14 kilómetros todos los días. Ahora le aflojeo un poco. Pero, o sea, mi problema, siempre pensé que era corazón, corazón. Y bueno, y me aparece el pulmón y me decí, ¿de qué? Y bueno, está bien. Hace 36 años que dejé de fumar. En la época que tocaba en la orquesta, que hacía muchas animaciones, locuciones y sonido, fumaba bastante. ¿De los cuántos años que vos te dedicás a la parte de comunicación, a sonido, a hacer la locución? Sí, a los 13 años. ¿13 años ya? 13 años, sí. A los 13 años. Toda una trayectoria, ¿no? 13 años, tengo 73, así que hace número. Mirá vos. Chiquito, te hago una consulta para que la gente sepa también. ¿Cómo decidís venir, traer todo ese tratamiento? Te están haciendo rayos aquí en Sunchales. Bueno, o sea, son distintos. Engranaje un rompecabezas que se fue concretando a través de Fabiola. ¿Cierto? Fabiola está acá, vive acá, eligió Sunchales. Fabiola es tu hija, ¿no? Mi hija mayor, mi hija mayor. Tengo tres hijas, Fabiola, Carla, que está en Córdoba y Sabina, que vive en Arrufo. Pero Carla, digo, Fabiola, hizo los contactos y me dice, papá, mira, que está por... Llegó la máquina nueva, que es única en América, que la tiene Sunchales, que... Bueno, y ahí empezó todo el pedido, la solicitud, porque tampoco mi obra social reconocía esto. La obra social mía como que quería que fuera Santa Fe. Bien. Con las máquinas ya tradicionales. Pero bueno, a raíz de las comunicaciones y del buen contacto que tiene Atilra con el SAT y el SAT con Atilra, llegaron a concretar que, bueno, hicieron un convenio. Y en ese convenio me beneficié yo de poder venir acá. En ese beneficio que vos notás, que es atención, por supuesto, del servicio, ¿no? La tecnología de aquí. No, 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 es tremendo, es tremendo. A ver. Yo te soy sincero que... Porque uno, discúlpame, chiquito, ¿no? Porque por ahí, sí. A veces uno habla y elogia todo esto que tenemos aquí en Sunchales, pero qué mejor que contarlo vos, ¿no? En primera persona. No, no, no. Bueno, yo el otro día vinieron gente de un canal de Buenos Aires, ¿viste? Y me preguntaban, me dicen, pero usted no le está dando demasiado énfasis. No, no, yo no le doy énfasis. El énfasis que tienen que tener verdaderamente para que sepan. Pero esto lo podés conocer cuando vos lo palpás, cuando vos lo vivís, cuando vos lo mamás. Si no, no, esto es una maravilla, pero maravilla la máquina, maravilla el piso, maravilla el techo, maravilla las estrellitas que ves. Es todo maravilla, pero el trato humano, el trato humano, un tipo que tiene cáncer, no es fácil, no es fácil. Yo soy un tipo realmente positivo, tengo 10 operaciones y tal vez llegue a 2 o 3 más. Ah, viste, yo me siento satisfecho cada vez que entro. Yo entro al San Jerónimo cuando me van a operar, te lo digo así, y las luces empiezan a titinear. Me están dando la bendición, viste, la bienvenida, las lucecitas, tanto que me vienen ahí. Pero el trato de esta gente, tanto de aquí, de donde vos vayas, donde vayas, acá en su enchale, es una maravilla. Y no te lo digo yo, tengo vecinos ahí en Barrio Palermo, que han venido derivados aquí, no a este centro, sino a la otra parte. Sí, a clínica 10 de septiembre. A clínica 10 de septiembre. Maravillado, maravillado todo. ¿Cómo es adentro, Rodolfo, contanos? Bueno, chiquito te voy a decir, ¿no? ¿Cómo es adentro donde está el tomoterapia, donde está este equipo? ¿Cuánto dura el tratamiento en tiempo, no? El tratamiento, o sea, para vestirme y vestirme, estoy más o menos, ahora que hay invierno, que tengo mucha ropa, unos 3 minutos. Pero lo que dura el tratamiento en sí, una vez que te ubicaron en la camilla, que te ubicaron las piernas, te ubicaron... Eso es lo que demora un poquito más, es la ubicación del cuerpo, ¿sí? Una vez que te ubicaron en el cuerpo, la máquina te está detectando si está bien o no está bien, porque yo tengo mi pecho tomado con unas cruces, ¿viste? Unas cruces donde ahí tiene que apuntar el rayo. Ahí tiene que apuntar el rayo. Entonces, eso, una vez que te ubicaron perfectamente bien, entrás y son 3 minutos 40, 3 minutos 45, no llega a 4 minutos. Mirá que bien. Es todo el tratamiento. Y todo ese, todo es nuevo, todo es maravilloso, una sala muy amplia. La máquina no te llama tal vez a nosotros, a mí, que he pasado por tantos estudios, una máquina de esta naturaleza. Sino los efectos que produce esa máquina, ¿no? Los efectos que produce, totalmente, totalmente. Y después la otra parte, la otra parte que yo te quiero contar, si me das tiempo, es la parte de la quimio. La parte de la quimio es una revolución. El piso, el piso ya es una revolución. Cuando vos entras y ves el laberinto allí, decís, ¿qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Tantos ventanales, porque tienen planificado incluso, tengo entendido, hacer un parque con un lago. Sí, sí, sí. Un tipo de cáncer. Necesita despabilarse. Necesita estar bien de la cabeza, estar bien anímicamente como te vemos a vos, ¿no? Pensar en otra cosa. Vos saliste de que te hagan rayos y mirá cómo estás. El piso, te chupás 10 minutos, 10 minutos mirando el piso, 15 minutos, decís, ¿qué es esto? Un rompecabezas, un laberinto, ¿viste? Y bueno, cuando te das cuenta, terminaste de hacerte la quimio. Bien, a diferencia de otros tratamientos que te hiciste, ¿algún tratamiento te bajoneaba, salías dolorido, salías mal anímicamente a diferencia de este o no? No, 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 ninguno, ninguno. Este tratamiento no es invasivo, ¿no? No, esto no, 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 no. Prácticamente no te das cuenta, ¿no? Para nada, para nada, no, nada. Lo que más, lo más complicado es la quimio, ¿viste? Es complicado, no en sí la quimio directamente, sino a las 48, 36 horas después de la quimio. Ahí te agarra un bajón, a mí me ha agarrado un bajón. ¿Cuántas sesiones tenés? Sí, de estos seis, de acá 25. Sí, 25. Bien, ¿y te encontrás con gente que está en la misma situación que vos, enfermos de cáncer, aquí dentro? Pero no, ahí sí, pero prácticamente no me he hablado. Porque llego, no alcanzo a llegar y Rodolfo adentro. Y una vez que termino me voy. ¿La contención de la familia tiene mucho que ver para un paciente oncológico? No, totalmente, totalmente, sí, 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 sí. Sí, pero yo nunca me di cuenta. Yo nunca me di cuenta. Pero ahora sí te estás dando cuenta. No, no, ahora me di cuenta, sí, me di cuenta. Pero desde que el momento que la doctora en Santa Fe, que el médico, que el especialista, que el neumonólogo, me detectan y me dicen, yo vivía en la nube, era una cosa más. Y bueno, me talé si tiene que operar o oper. A ver, todavía la mina me dice, mire Rodolfo, dice usted, le voy a cambiar el nombre. ¿Y por qué me voy a cambiar el nombre? Usted tiene que llamarse Ángel. Ángel, ¿por qué? Rodolfo Ángel, dice. Porque usted tiene un ángel. A ver si usted ha dado cuenta, porque acá los que vienen ya son medios terminales. Si vos tú tendrías la oportunidad de tenerlo frente a frente al secretario general de Atilra o al médico, que me imagino que al médico, el director de este centro oncológico, ya lo has tenido frente a frente. Bueno, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? No, no, como recomendarle yo diría de que nada, porque no estoy en de recomendarle absolutamente nada, porque hasta ahora, hasta el horario, hasta el horario es perfecto. Muy agradecido, se te nota, ¿no? No tengo que, porque llego y no alcanzo a llegar que me hacen entrar. Y si no, vienen las chicas, conversan, y en cinco minutos estamos retrasados por tal cosita. Pero nada, yo llego, incluso más, paso antes del horario que vengo. Yo tengo un horario fijado a las once. No, no, no estoy pasando a las diez y media. O sea que llego a San Cristóbal para el mediodía, ya estoy comiendo. Y a la tarde ya salís a la publicidad, ¿no? A la tarde, sí, sí, sí. Y a la mañana hago radio. A la mañana me levanto a las cinco de la mañana, a las seis voy a la radio, y hago radio hasta las nueve. A las nueve ya me vengo hacia aquí. No, no, sí, la radio no la digo nunca. Y mi segunda terapia, me dijo el doctor Feiffer, que me operó, dice, Ferronato, no deje nunca su trabajo, porque ya me enteré, ya sé cómo es usted, ya he tratado gente en San Cristóbal, y me ha comentado de lo que es usted, lo que significa en San Cristóbal usted, no lo deje. Vos antes tocaste un tema de las obras sociales, ¿no? Que a veces no reconocen, a los pacientes soncológicos, no reconocen este tipo de tratamientos. ¿Qué le podés decir a esos enfermos, a esa gente que padece cáncer y que se encuentra con estos problemas? ¿Y cómo le digo yo a alguien que tiene un problema de que la Mutual no lo reconozca? Es un caso medio atípico en este sentido, ¿viste? Yo no soy especialista en esto. Tengo entendido, por lo que he hablado con Fabiola, con mis hijas, que supuestamente todas las obras sociales tienen que reconocer un problema. Tu Mutual nunca tuvo ningún reparo, ¿no? No, él siempre respondió. No, 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 no. Mi Mutual, primeramente, como que solicitó presupuesto, ¿eh? ¿Cierto? Porque ellos ya tenían el presupuesto de Santa Fe. De Santa Fe pedían a dos sistemas oncológicos, pidieron. Y también le pidieron aquí. Creo que había una pequeña diferencia. Y, bueno, lo trataron entre Atilra y el SAT. El SAT y Atilra. Que no depende ya, en este caso, de Santa Fe, sino que depende de Buenos Aires. Buenos Aires es el que tiene que dar la autorización. Pero, viendo esto de que me quedaba tan cerca, que yo iba y venía en el auto, y que sin costo para la Mutual, porque si no, de la otra manera, yo tenía que ir a Santa Fe al mediodía, en colectivo, llegar a las 3 de la tarde a Santa Fe, conseguir un tubo entre las 3 y las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde tomar otro colectivo para regresar a las 9 a mi casa. Y no estoy en condiciones de andar hasta tan tarde últimamente, con esto frío y todo. Para finalizar, chiquito, dejanos un mensaje a nosotros, a los zunchalenses, a la gente, a todos aquellos que puedan ver esta entrevista. No, mirá, yo a la gente de Zunchale, te imaginas que lo que le puedo decir es que disfruten. Disfruten de lo que tienen. Disfruten de esto. Porque cuando vos hablas y cuando trabajas en un medio y das a conocer a la gente dónde te está haciendo los tratamientos y qué es lo que tienen y cómo han concretado, no pueden creer, no lo pueden creer. Tal vez otra ciudad cercana podría ser, pero Zunchale, ¿cómo Zunchale tiene esto? ¿Cómo concretó Zunchale esto? ¿Por qué Zunchale y no otra cosa? ¿Cómo la pista de aterrizaje o el aeropuerto que tienen ustedes? Entonces, ¿cómo lo tienen Zunchale? Bueno, eso significa que hay gente que piensa, que trabaja, que hay una mentalidad hacia adelante, progresista, yo no sé si el cooperativismo o la forma de ser de la gente de aquí, pero todo se transforma. Porque hasta mi hija yo la no fue transformada, pensando de otra manera distinta a lo que podía hacer un pueblo como San Cristóbal, que siempre dependemos del Estado y nada más. Sigan así y Dios quiera de que todo el país reconozca, valore, le dé la jerarquía, la magnitud que tiene esto, que no termina con esto, no termina. Usted tiene que mostrar todo a la otra parte porque la otra parte, el día que esté terminado, esto va a ser verdaderamente un monstruo. Bien, así en pocos minutos quisimos conocer qué es lo que se hace aquí en este Centro Oncológico Zunchales, la historia de Rodolfo Chiquito Ferronato, san cristobalense comunicador que por esas cosas de la vida hoy se encuentra haciendo un tratamiento de rayos en el Centro Oncológico Zunchales.